Hace algunos años, aquí en mi ciudad Arequipa, en Perú, hubo un fenómeno en la movida de los shows de música. Seguramente habrá ocurrido algo parecido en donde vives. Si quizá estuviste al tanto o no te diste cuenta, eso podría haber ocurrido también allí. ¿Qué sucedía? Que muchos músicos que ya venían trabajando hace algún tiempo en ciertos locales, festivales y shows de música vivían bien, hasta que de pronto todo eso se derrumbó. Ellos responsabilizan a jóvenes artistas que entraron en el mercado de los shows cobrando nada. ¿Qué pasó aquí? ¿Realmente son ellos los culpables de esa hecatombe? ¿De que el mercado, como ellos decían, se había malogrado? Hola, soy Paul Fuentes y en este video voy a extraer una lección de marketing para que tú puedas aplicarlo en tu propio negocio y en el propio sector en el que estás y que no te pase lo que les pasó a estos artistas. Antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas a este canal y le des al botón de la campana. Recuerda que cuando haces esto y yo suba un video nuevo, tú vas a ser notificado. Eran años maravillosos. Aquellos músicos de todos los géneros formaban agrupaciones que podían tocar en locales del centro de la ciudad, como bares, restaurantes turísticos o cuanto festival haya en la ciudad. Eran agrupaciones de música, muchos de ellos músicos de escuela, que cobraban bien por cada show. Incluso, muchos de ellos, eran movilizados en taxis o en carros particulares que pagaban los dueños de los locales para traerlos hasta su establecimiento y puedan brindar el show. Esto pasaba en la década de los 80 hasta mediados de los 90 aproximadamente. Es aquí donde todo cambia. Y estos artistas, que solían cobrar bien y solían ser muy bien tratados además, vieron como de pronto nadie quería pagarles lo que solían pagarles. Muchos de ellos explicaron este cambio en la oferta y en el trato de muchos de los empresarios y organizadores de festivales en un grupo emergente de músicos jóvenes que se ofrecían a hacer el mismo show por cobrar casi nada o nada. El empresario, como es lógico, comparó cuál era el mayor beneficio. Si adquirir un espectáculo, un show de una banda que cobraba mucho en relación a otra emergente que podía hacer el mismo show, por mucho menos. No voy a detenerme a juzgar la estrategia de estos jóvenes emergentes músicos que tuvieron en aquel momento. Lo que es interesante, sin embargo, analizar es que el empresario pudo elegir entre dos opciones parecidas, solo que una más beneficiosa que la otra. Debemos tomar en cuenta que muchos de los músicos que eran bien tratados, como te había comentado aquí en mi ciudad, ofrecían un show muy parecido uno del otro. Los músicos de rock tocaban los clásicos del rock. Las orquestas de salsa tocaban los últimos hits de salsa del momento. Y así, habían diversas ofertas muy parecidas entre sí, cobrando casi lo mismo y siendo manejado casi por los mismos músicos, que incluso llegaban a compartir más de una agrupación. Como es evidente, el empresario tenía dos opciones. El empresario, que como estoy seguro ya estás identificando, es el cliente del artista, no tuvo mucha dificultad en elegir al más económico, ya que todas las opciones en el mercado eran muy parecidas o iguales. La lección creo que ya está clara. Si ellos hubieran visto que en realidad estaban ofreciendo el mismo show, sin ninguna variedad, sin ningún valor agregado, sin ningún elemento diferenciador, que le dé una razón a sus clientes, o sea, a los empresarios, a mantener las mismas condiciones, estoy seguro que esos pocos hubieran logrado mantener, si no las mismas condiciones de beneficio, por lo menos muy parecidas. La lección es que debes darle a tus clientes una razón más para que se quede contigo, muy a pesar de que existan otras opciones más económicas o más baratas para él. Debes darle una razón por la cual se quede contigo, y esta razón puede ser la relación o vínculo que tengas con él más allá de los negocios, las excepcionales condiciones de servicio post-venta que le puedas dar, algún programa de fidelización que logre encontrar una razón para quedarse contigo, o sencillamente una calidad en el servicio o el producto que ofreces, que no merezca la pena abandonar por una propuesta más barata. Podemos hablar de garantías, programas de fidelización, relación con los clientes, accesos premium, etc. Pero de lo que se trata es sencillamente de ser diferente. Normalmente este problema se da cuando hay pocas opciones en un mercado. Todos se sienten cómodos, incluso pueden parecerse en los precios. Pero debes preocuparte si esto ocurre y si hay mucha comodidad en ese mercado. Porque alguien puede venir a ponerlos a ustedes a temblar, ya que su propuesta puede ser disruptiva y agresivamente beneficiosa para el cliente. Por eso siempre tienes que buscar mejora. La competencia hace eso. Busca mejorar. Y a veces lo que ocurre es que quienes no pueden responder a esa estrategia son los que lamentablemente están condenados a desaparecer. Espero que este video haya ayudado a darte un mejor panorama acerca de tu negocio de cara al mercado. Y espero que te ayude a analizar aquellas cosas que podrían servir para que tú puedas ofrecer un vínculo, una conexión real con tu cliente. Darle razones para que se quede contigo, a pesar de que quizá hayan otras más económicas que tú. No te olvides de seguirme en Instagram, Facebook, YouTube, Twitter o LinkedIn. También puedes visitar mi blog, que también allí estoy compartiendo mucho contenido de valor para las pequeñas empresas y negocios. Suerte. Hasta el próximo video.